Hay que dar una pichacha y si no hay quien se la quiste, lo danza que lo vayan a tomar. Espera. Ajá, ahí en todas las de salgo bajando. Exagerado. ¿A qué hora usted la puse? ¿A las 7? ¿Ustedes que se llama Pisechal? ¿Y estas son las 2? Bueno, pues mismo a las 5. Ya no puede ser la una, la mañita es otra vez y se ve a tu papá que una noche toda la noche. A las 5 de tarde, por tanto. Espera, un poco de ahí, por tanto. ¿Suscríbete a tomar las 2 de la taza? ¡Ah, ya la taza! ¡Suscríbete a la taza! ¡Suscríbete a la taza! ¿Eh? Ya va a la taza, la taza que está en la pared, para la humillaga. ¿Eh? 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 Pues eso, eh. ¿Eh? ¿Eh? Pues ahí había leña. ¿Ah, oye? Dereñan unas cosas que ocupan. No lo regalaba leña también, pero que termine. Arriba, te oye en la... Oye, no es como dirigirse. ¿Eh? 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 Es como cuando uno pone a hervir leche.